Y hoy hablamos de consejos para conseguir trabajo, si estás buscando un trabajo. Por eso estamos aquí con Paula Urien para hablar del mercado laboral también en general y de cómo hacer si estoy buscando un trabajo. ¿Cómo estás, Paula? Bien, bien, muy bien. Muy bien. Primero vamos a ver cómo está el mercado laboral hoy. Bueno, el mercado laboral hoy es complicado, pero tiene muy buenas perspectivas. ¿Quién lo dice? Las consultoras de recursos humanos, sobre todo aquellas que están muy en contacto con empresas del exterior, empresarios de otros países. Hay mucha inquietud por la Argentina. La Argentina tiene ventajas que a veces nosotros no vemos. Es un país que no tiene guerras, que no tiene problemas raciales. Es un país donde los ojos extranjeros están puestos en la Argentina. ¿Qué necesitan? Reglas de juego que no cambien. Claro, totalmente. Eso es lo único que piden. Lo que piden todas las empresas, ¿no? Exacto. Exactamente. Exacto. ¿Tenés algunos números? Sí, tengo algunos números para saber un poco cómo es el mercado laboral. Es un mercado laboral frágil, es bastante vulnerable, hay que fortalecerlo, sobre todo en lo que es el trabajo en las empresas privadas. Trabajo formal en las empresas privadas. La informalidad es uno de los grandes problemas en la Argentina, con 4 millones y medio de personas que no tienen ninguno de los beneficios que establece la ley de contrato de trabajo, no tienen licencia por maternidad. Sí, es altísima la informalidad que hay en el mercado laboral argentino. Es demasiado, demasiado, demasiado alta. Además, la mitad de los argentinos gana solo 8 mil pesos. La mitad de los argentinos, 8 mil pesos. Ese es el sueldo. Ese es el sueldo. Así que, bueno, es un mercado vulnerable que hay que trabajar y fortalecer y mirarlo a largo plazo. Bueno, ahora vamos a hablar para aquellos que hoy en día están viéndonos y dicen, bueno, yo estoy buscando trabajo. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones para conseguir trabajo, Paula? Bueno, el punto número uno y quizás uno de los más importantes, aunque parezca mentira, es no tener vergüenza de decir, yo estoy buscando trabajo. Es un gran punto, estás marcando. Sí, a veces uno le da no sé qué, que perdí el trabajo, que estoy sin trabajo, no lo quiere decir, bueno... Sobre todo a partir de determinada edad, ¿no? Sí, y eso es un error. Cuando uno está buscando trabajo, tiene que sentirse orgulloso, tiene que estar seguro y decir, yo estoy buscando trabajo. ¿A quién? A todas mis redes de contactos, tanto personales, familiares, amigos, conocidos, y también a mis contactos profesionales. Y esta red se genera durante toda una carrera profesional. O sea, siempre estás pensando en tu red de contactos, por más que tengas trabajo. Claro, tal cual, muy bien. O sea, recurrir, lo primero es recurrir a tu red de contactos, ¿no? Exacto. No tengas vergüenza y recurrir a eso. Sí. Segundo punto, es uno de los puntos que creo que todos siempre tenemos en mente, ¿cómo armar un buen currículum vitae, no? Un CV. Sí. Bueno, muchos de los profesionales de recursos humanos miran LinkedIn. Sí, muy bien. La red social para buscar trabajo. Es una red social profesional y la verdad que está en auge, miran cómo está hecha, cómo la armaste, porque no es solamente qué pusiste, sino cómo la armaste, si la armaste con inteligencia, si le pusiste voluntad, si le pusiste ganas, si pusiste todo, si te presentaste bien, si tienen una idea, si no te conocen de quién sos, de qué querés, cómo fue tu carrera profesional, cuáles fueron tus logros. Y es muy importante prestarle atención, quizás recurrir a amigos o conocidos que te la miren, que te den algún consejo, que te puedan decir, sí, la verdad que estás bien reflejado en tu red, o que te puedan decir, mirá, cambiá la foto, porque la verdad que esa foto de la playa no va. No va para buscar trabajo, claro que no va. Claro, claro. Puede ser una linda foto, sonriente, pero para un ambiente laboral nunca equivocarse con la foto. Aparte, probablemente, si uno no tiene bien armada su página de LinkedIn, te van a googlear y en algún lado vas a aparecer, sino en las redes sociales, que no es el lugar o el ámbito para buscar trabajo, ¿no? Exactamente, es así. Muy bien. Bueno, también si estás buscando trabajo, atención a las páginas web de las empresas. Las empresas las miran muchísimo, postulan permanentemente cuáles son las posiciones que tienen. Así que si soñás en trabajar en determinada empresa o tenés tus tres preferidas, y aunque estés trabajando permanentemente, fíjate en esa empresa que quizás tienen un puesto para vos. Y ese puesto no va a salir en ningún otro lado que no sea ahí, porque además las empresas les gusta que la gente se meta en su página web. Y de alguna forma te estás interiorizando con esa empresa y después cuando te presentes a la entrevista laboral vas a saber bastante más y ellos se van a dar cuenta de eso, ¿no? Exacto. Muy bien. ¿Dónde ves las oportunidades hoy? Bueno, hay una muy buena oportunidad en todo lo que es el campo. Sí. El campo, bueno, vos lo sabés muy bien, está pasando por un momento muy bueno, la gente está entusiasmada, está invirtiendo y hay perfiles, hay toda clase de perfiles. Quizás vos sos un contador y nunca te imaginaste que ibas a trabajar para el campo. Claro, porque hay una gran variedad en el campo. Uno, si no, quien no conoce piensa, bueno, pero yo no tengo ningún oficio para trabajar en el campo. No, hay mucho más que eso. Como decís vos, un contador puede ser, ¿no? Sí, puede ser contador, puede ser un ingeniero, pero también están buscando muchos profesionales de IT porque una de las cuestiones en las cuales el campo tiene que mejorar en cuanto a su gestión es todo lo que tiene que ver con IT, en aplicaciones. Claro, toda la parte tecnológica ligada al campo que también se está utilizando muchísimo. Sí, y después profesionales de recursos humanos que también están ingresando a todo lo que son las empresas del campo. Así que, por supuesto que están los perfiles también. Claro, por supuesto. Se buscan molineros, se buscan alambladores. Bueno, nos vemos.